Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Miren, hoy es día sábado, estamos a 10 de febrero Miren, Doña Berta nos invitó a la inauguración de aquí, de... que hicieron el templo Miren, Doña Berta nos invitó hace días, íbamos a ir, hace ratito ella vino y pues nos trajo menudo No más que pues estoy esperando a Rami porque fue a Bejucos, fue a un mandado Fue a comprar pañales para el bebé y pues lo estamos esperando Porque me agarra cerquita pero pues no me quiero ir sola, no quiero llegar sola, quiero llegar con Rami Así que lo estamos esperando Pues ahora sí ya voy a empezar a ir ahí a la iglesia porque pues ya me voy a agarrar cerquita Como que a veces quiero ir, ¿saben? Quiero ir pero a veces me agarra lejos Como iban allá, acá ante Doña Berta, allá donde vive, por acá y creo en la casa de su mamá Allá hacían el culto, pero pues a veces yo quería ir Y creo se reúnen los días martes y viernes a las 4 Y pues a esa hora pues está el sol muy fuerte Y pues a veces cuando yo quería ir Rami no estaba Y pues como que me daba miedo, ¿saben? Porque pues ahí pasan muchos carros en la carretera Y pues ya con el bebé pues la verdad sí me da miedo Y luego con el calor muy fuerte Por eso a veces no iba, pero a veces sí quería ir Fuimos una vez, pero de ahí ya no fuimos Pero ahora que ya me va a agarrar cerquita pues aquí voy a ir, ¿verdad? Miren, este, también les quería comentar algo Miren, en unos comentarios una persona me dice Que yo repito o que digo la palabra vale Si saben, es como que Yo digo eso porque a veces cuando digo como Siento como si estuviera platicando con ustedes como si los estuviera viendo Pero pues saben perfectamente pues que solo estoy con el teléfono Es como cuando digo pues Ah, de cuenta siento como que si estoy platicando con alguien Con todos ustedes, todos los que nos miran A veces es cuando yo Es como yo siento cuando me platico con ustedes Y es por eso que digo la palabra vale Es como que Cuando digo, un ejemplo Ahorita vengo, ¿vale? Es así, como si estuviera platicando con ustedes Como si las estuviera viendo aquí en el teléfono Pero pues no Así es que por eso digo esa palabra Pero este, esta persona me mandó Bueno, hizo este comentario Y aparte le puse un emojis con una carita de Como de burla Digo, pues este, esa persona que hizo este comentario Por lo menos pues la hice reír, ¿verdad? Porque una sonrisa es lo más bonito Sí o no Para mí, yo creo que sí Una sonrisa es lo más bonito que puede haber Ya que dicen que Que una sonrisa Cuando llega a una vida La transforma Porque pues una sonrisa Es algo pues muy bonito Así que pues esa persona que hizo este comentario Por lo menos pues le saqué una sonrisa, ¿verdad? Aunque fue una sonrisa que sea de burla Pero pues por lo menos se rió Como dice Doña Berta A veces está uno de amargado Y con solo ver Así que estamos viendo algo Sea un video Y pues nos sacan una sonrisa Y ya nos estamos de amargadas Pero pues qué bueno, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos a esperar a A Rami que llegue para irnos Porque me dijo Doña Berta que a las 4 Ya son las 4 Con 15 minutos Sí Ya para irnos Bien, ya estuvimos esperando A Rami no llegar Ya son las 5 Así que nosotros ya nos vamos Vamos a ir Además nos agarra de cerquita Acá casi no pasan muchos carros Así que por eso me gusta Que porque Ah, ya que voy a empezar a ir Pues aquí yo voy a dar cerquita Y pues Así voy con mi guachito aquí Pues ya nos vamos Allá que Rami no se alcance Porque Lo importante es alabar a Dios Que Él nos cuida Y nos da vida Nos da salud Así que pues Ya nos vamos A ver si les grabo allá Bueno, pues ya llegamos Iba saliendo Y qué pasa, Vivi Que me echaron ray para acá Lo bueno pues Si hay mucha gente Benditos a Dios Que la gente se reunió aquí Para alabar a Dios Que es lo más bonito, ¿verdad? No me quiero ir solo por allá Así que voy a esperar a Vivi A Vivi Que están allá atrás Hola, amigas ¿Cómo están? Ahorita ya son como las 9 de la noche Miren, desde hace rato Que llegamos De la inauguración Estuvo bonito Me gustó como estaban ahí hablando Y así Este, también Este, la comida Estaba muy buena Estaba rica Y pues, miren Ustedes vieron que Que yo les grabé tantito Cuando me iba a ir Y estaba esperando a Rami Rami siempre no llegó Me dijo que 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 te iba a subir un video Y pues que le mandó un mensaje A Doña Berta Y le dijo Que pues que no iba a ir Pero pues Imagínense Si me hubiera quedado Esperarlo No hubiera ido Pero bueno Este, como les digo Estuvo todo bien bonito Este, hubo mucha gente Y pues Estuvo bien Me imagino que Doña Berta También grabó También grabó allá Y pues La verdad Yo no grabé La verdad Al principio Cuando llegamos Estuvimos un momento Ahí escuchando Miren Al principio Cuando llegué Adrielito Este, estaba tranquilo Por un momento Ya después Como que estaba Inquieto Este, estaba Quería como llorar Empezó como a llorar Después Ya después Empezó como a llorar Y pues Este, me tuve Me tuve que salir Tantito Porque ya estaba llorando Y ya después Es por eso Que no les grabé Pero el día Sí quería grabar Un poquito Se veía todo bien bonito De que Se reunió mucha gente Se veía bien bonito La verdad También el templo Quedó bien bonito Todo bonito La verdad Pero como les dije Estaba esperando a Rami Y Rami no llegó Imagínense pues Por eso Hay ¿Qué mi amor? Por eso hay cosas Que Que debe ser uno ¿Saben? Miren Por eso es bueno No depender de nadie ¿Saben? Imagínense Si me hubiera quedado Esperada Rami Yo como que Yo la verdad Cuando todavía No me juntaba Con Rami Este Yo me salí De mi casa Porque quería trabajar Me busqué un trabajo Salí De mi casa Y pues Quería trabajar Porque quería Depender de mí misma Ya que yo pues Entonces tenía Pues 17 años Y quería como Ya no depender De mis papás Porque sentía como Que era una carga Para ella Teniendo 17 años Y ya iba a cumplir 18 Aparte pues Este que ellos Me daban Los ayudaba yo Con ya no pedirles Y así Como que Eso quería yo Ya no depender De ellos Sino Ya las cosas Comprarme Comprarme Perdón Comprarme mis propias Cosas y así Porque para ellos Si es una ayuda Eso es lo que yo quería Es una ayuda Para ellos Ya que uno se junta Pues ya son las cosas Más difíciles Porque a veces Que uno quiere Salgo Por sí mismo Pues ya Que según Le tienes que pedir Permiso a tu pareja Y así Y pues ya no Ya no es lo mismo Nada es lo mismo Cuando está uno Soltero Y cuando se junta Pero la verdad Yo aquí con Rami Déjenme contarles Que a veces Hay momentos En los que Peleamos Y como Todo matrimonio Como dicen Todos pelean Este A veces Hay momentos felices Momentos tristes Momentos Este Difíciles Y así Ustedes me entienden Pero pues La verdad Aquí con Les voy a decir Cómo me siento Aquí yo con él A veces Este Siento como Como que me siento Muy contenta Estar a su lado Me siento feliz Pero hay momentos En los que Pues Uno está triste En los que Hombre Sientes como que Te desesperas Y hay no Muchas cosas Que pasan Pero lo más bonito También Es ser madre Ser madre Es algo muy bonito Porque a veces Cuando estás triste Este Este angelito Que está a tu lado Con solo Una sorpresa Que Que Haga La verdad Es como Como que te alegra Todo el día Hombre Es Es algo bien bonito Es algo Bien hermoso Ser madre Yo me siento Afortunada De haber tenido A mi A mi guachito Hermoso Es mi todo La verdad Mi niño La verdad No sé Qué haría sin él Es Es todo Para mí La verdad Siento que No podría Vivir sin él Eso es lo más bonito De ser mamá No La mía está Más mejor No es cierto Allá es carretera Aquí es camino Aquí es camino Allá en mi rancho Es carretera Está más Está más mejor Allá si suben Haciendo mi rancho Pues Allá soy Este Aquí vamos ¿A dónde vamos Rami? A esos ranchos Es que es una Sin ciudad Pueblo Los boletos Ey ¿Qué es lo que está Haciendo mi rancho Por aquí Junio Te voy a ir Ya Vamos No es difícil No pueden subir ¡Ay! ¡Ay! Vénganse Ya Ahora ¿Mande? Yo le voy a comer En ocho días Ajá No te voy a beber Sin sopar Si No hay agua Sí Está Aquí vengo con mi Rami Con Adrielito Ahí vamos Para arriba ¿Mande? Sí Sí Pues Sí ¿Maldên? ¿Qué es lo que está ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Lola? ¿Están viendo? ¿Eh? Hola Muy buenos días, ¿cómo están? Ya el día de hoy Que es día lunes Estamos a 12 de 12 de febrero El día de hoy Mi hermoso bebecito Mi niño precioso Está cumpliendo sus 12 Sus 12 El día de hoy, Adrielito Está cumpliendo 6 meses La verdad que sí, mi amor Le estaba diciendo ahorita Le digo, Adrielito Ya estás cumpliendo 6 meses, mi amor La verdad que 6 meses han sido De felicidad para mí El poder estar aquí Él a mi lado Es lo mejor que me hubiera pasado A mi niño Ahorita le estaba Dando gusto para el video Hice sopita Y pues La hice Porque también le quería dar a él La verdad que sí, mi amor Por eso es que tiene la camisa como mojada Porque no le puse el babero Pero pues ya le di sopita La verdad que sí, mi amor Al principio, al principio no la quería muy bien Y ahorita como que sí, se la está comiendo Pero ya no tanto No le grabé cuando le estaba dando los ojos Porque no tengo dónde poner el teléfono Aquí si lo pongo recargado de algo Se resbala y se cae Así que pues Nada más quería contarles Que el día de hoy Mi guachito está comiendo 6 y media No es muy grande Algo diferente, no? Vamos a ver Es algo diferente Hola Hola Cuánto va ese perrito? Un mil Un mil Un mil Cuatrocientos Tiene un poli. Tiene un poli. Tiene un poli. Ah, tiene un poli. Un poli. Cuánto sale ese? Ese está 7 6 del poli 6 del poli En seis No tiene otro color Que sea otro color, este No, está bonito café El color colorito está bonito Sí Está bonito ¿Cuánto sale ese? ¿Te cuidó bien mami o no? ¿Mami te cuidó bien? ¿Te dio de comer? ¿Te dio de comer tú mami? Sí, te dio de comer ¿Te cuidó bien mami o no? ¿Te cuidó bien mami o no? Este cruel despecho no lo he de borrar Voy a comunicarles a la gente A las personas que viven aquí Que tal lo que me tome en mi vida Porque tenemos aquí de venta Que ya acabamos de traer Tenemos aquí El glue que es el tipo resistol ¿Así se llama? ¿Ahora? ¿Cómo se llama? ¿El pegamento? Resistor más de resistol Resistor de barra Ok Sacapuntas, borradores Lápices Colores Estos lápices se llaman como Yo no sé porque son de lujo Así de caché Una plumita Si quiere apuntar en un número de teléfono Le tenemos también los globitos También para hacer figuras Hacerle perritos Hacerle De todo tipo de diseños ahí Con esos globos ahí también Tenemos a la venta también Tenemos a la venta también Estos pequeños Popotes de dulces La maseca también Tenemos a la venta también ¡Epa! ¡Ey! ¿Dónde estás? Aquí tenemos a nuestra hermana Ahorita voy 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 Ok, muy buenas tardes Gente, fíjense que Les voy a compartir Cómo es que voy a cambiar Esa chimenea De aquí Ya que está pesada Pues nos traigo ayuda Para que la podamos Mover tal y como está Así que Ojalá no nos toquen De la parza Miren Toda esa suerte Estaba ahí Pero La que te trae para abajo Pues nos vamos a limpiar Todo eso ahí Todo, todo, todo Voy a tener que Se ocupar todo eso Como ven Abrimos aquí Este lado Aquí es la puerta El falsete Aquí tenemos La tienda cerrada Porque ahora Voy a La iglesia Miren ¿Quién es? La tienda cerrada 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 Colores Plumas Plumas Lápices Plumas Globos Lápices La tienda cerrada La tienda cerrada La tienda cerrada A ver A ver A ver A ver Adriel Dice Quiere A ver Esto no puede pasar A ver 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 Voy a mandarte rosas, las más hermosas de mi jardín. Voy a mandarte flores hasta tu tumba, mamá.